¿Cómo obtener el dominio de estas dos funciones? Funciones polinomiales, es decir, funciones que no tienen ni fracciones, o sea que no son racionales, ni que tengan tampoco raíces, en el cual entra este tipo de función. Toda función aquella que no tenga una fracción o que tampoco sea una raíz será del tipo polinomial y el dominio es muy fácil de obtener. Para establecer el dominio esto va a ser simplemente todos los reales. Entonces vamos a poner de menos infinito hasta más infinito. Y esto lo sabemos porque cualquier número que nosotros metamos en x automáticamente nos va a dar un número en la función f de x o un número en y. No importa si es un entero, si es un irracional, si es un racional, etc. Ahora, para el caso de funciones que no sean polinomiales, sino que sean del tipo racionales como estas, a estas las identificamos como el tipo de funciones racionales, o las que tienen raíces, las vamos a identificar y hacer un tratamiento especial. La raíz tiene, o en el caso de la ración, tiene una particularidad, que esta no está definida para cuando el denominador es cero. Esto es, si yo tengo una función f de x, y tenemos, supongamos que es así, lo más fácil de la función, función racional, y digo, ¿cuánto vale la función cuando x vale cero? Bueno, entonces tendría yo que hacer esto, f de cero, f de cero, esto es igual a 1 sobre cero. Pero sabemos que este tipo de operación, incluso en la calculadora, nos arroja un error matemático. A nosotros los que no quiero decir que es un valor indefinido, es decir, que no tiene un valor establecido, es decir, la función no puede adoptar un número, un valor indicado, en la gráfica, ni en ninguna otra parte. Por lo tanto, se dice que para cuando esto se da, la función racional está completamente indefinida. Entonces, la idea es que encontrar qué valores hacen que la función racional se indefina, y una vez siendo esos valores, excluirlos del dominio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tomamos el denominador, que es x-4 en este caso, puede ser cualquier denominador, y vamos a formar una igualdad. x-4 diferente a cero. Con esto nosotros podemos despejar el valor de x sin ningún problema. Entonces me doy cuenta que el valor que hace que la función se indefina es cuando x vale 4. El menos 4 pasa al otro lado como 4. Yo lo puse así como x diferente porque quiero saber para qué valor de x va a quedar excluido. Entonces, el dominio va a ser todos los reales, excepto cuando x sea 4. Por lo tanto, leyendo esta igualdad, sería x diferente de 4. Entonces, ¿cómo pondría yo el dominio aquí? El dominio de la función racional serían todos los reales, excepto el 4. Entonces, esto pondría yo normalmente bien así. Sería de menos infinito hasta el 4 positivo. Ahí está. Sin tocarlo, pongo intervalo abierto. Unión, intervalo abierto a partir de ese 4 hasta el más infinito. Con esta notación lo que hacemos es excluir el número 4 dentro del parámetro de los dominios. La función puede adoptar cualquier valor, excepto el 4, porque si yo sustituyo 4, me da 4 menos 4, me da 1 sobre 0. Y caemos en una función racional totalmente indefinida. Ahora, encontremos el dominio para estas tres funciones que tenemos aquí. Me doy cuenta que esta es una función racional. Entonces, vamos a aplicar su método. Esta es una con raíz. Ahorita veremos a continuación el método. Y esta combina ambas raíz abajo e incluso es una función racional. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es identificar el tipo de función. En este caso es una racional. Entonces, como nos toca para las funciones racionales, nos toca poner el denominador diferente de 0. Y resolver para los valores de la función x. En este caso, bueno, de la ecuación de la x. En este caso es muy fácil porque puedo aquí factorizar. Entonces, me quedaría factor común x que multiplica a x menos 1, diferente de 0. Y después, cada uno de los factores lo igualamos o lo ponemos diferente de 0. Entonces, el primero sería así, x diferente de 0. Y el segundo sería x menos 1, diferente de 0. Para lo cual hay que seguir despejando y me queda x diferente de 1 positivo. Entonces, ya tengo los dos valores. Los dos valores que me indefinen la función racional es para cuando x vale 0. ¿Por qué? Pues esto quedaría 0. Y si vale 1, también. 1 al cuadrado 1 menos 1 nos sigue dando 0. Entonces, ahí tengo los dos valores excluidos. Para lo que nos sirve esto es para investigar qué valores deben quedar fuera del dominio. Entonces, nuestro dominio en esta función excluye aquí dos valores. Vamos a ir todos los reales excepto esos dos. Entonces, de menos infinito primero hasta el 0. Unión con a partir del 0 y de ahí hasta el 1 positivo. Ahí está. Unión con a partir del 1 y luego nos vamos hasta el más infinito positivo. Ahí está. De esta forma, con la notación de intervalos, nosotros indicamos que no hay que tocar ni el 0 ni el 1. Nos podemos acercar tanto a ellos, pero jamás tocarlos porque hacen que la función se indefine. Entonces, ya tenemos el resultado para la primera función. Tenemos nuestro primer dominio. Vamos ahora con esta. Es raíz de 9 menos x. Cuando tenemos raíces, las funciones a las que nos encontramos son funciones no racionales, sino radicales. Entonces, para las raíces hay que cuidar algo muy específico y es lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tengamos la función más básica de raíz, que es esta? Y yo quiero saber cuánto es la función f de x. Vamos a poner aquí f de x. Cuando x vale menos 1. Entonces pondría yo f de menos 1 igual a raíz y pondría yo acá el menos 1. Sabemos, por experiencia algebraica, que esto provoca otro error matemático. Es decir, no existen raíces cuadradas del menos 1. Se necesitaría otra matemática, la matemática de números complejos, números imaginales. Pero en este caso, pues no. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de entrar a otra matemática. Vamos a quedarnos con los números enteros y los números reales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar que el denominador nunca sea negativo. Perdón, no el denominador, sino más bien lo que esté dentro del radical nunca sea negativo. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Lo del radical dentro es 9 menos x. ¿Cómo lo ponemos para que nunca sea negativo? Pues tengo que ponerlo, ¿para qué valores esto me arroja valores positivos únicamente? Y esto se logra con la desigualdad, mayor o igual a 0. Con esto yo estoy expresando que quiero encontrar los valores de la función para los cuales x me dé siempre mayor a 0, es decir, positivos. Y hacemos nuestro despeje. Tenemos aquí menos x, mayor o igual, este más 9 pasa como menos 9. Y después me doy cuenta que puedo multiplicar por menos 1 para que la variable x sea positiva. Menos 1 por x me da x. Pero recuerden, ¿qué pasa en las desigualdades? Cuando multiplico por un negativo, el signo cambia. Entonces, esta orientación va a cambiar. Va a ser así, menor o igual. Y este menos 9 pasa a ser 9. Ahí está. Entonces me queda así. Automáticamente lo que nos va a arrojar esto es el dominio. Me dice que los valores de x deben de ser menores o iguales a 9. Entonces, para esta función, voy a poner aquí el dominio de x. Son todos aquellos valores que vienen desde menos infinito hasta el 9. Entonces pondría yo menos infinito, coma 9. Y como es menor o igual, recordemos que hay que poner intervalo cerrado. De esta forma, un corchete. Entonces, con esto yo ya sé que el dominio de esta función va a ser únicamente valores dentro de este intervalo. Si yo pongo un 10, que no está en este intervalo, me daría 9 menos 10, me da menos 1. Entonces, pues sí, está fuera del dominio porque indefine a la función. Vamos ahora con la última, que es la que tenemos justo aquí. Tenemos una raíz, pero aparte de esto tenemos que tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Es racional. Entonces, racional es todo esto. Raíz de t más 1. O sea, todo esto que está aquí debe de ser... Primero, si aplicamos el criterio, debe de ser siempre positivo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitar la raíz únicamente. Para empezar, esto debe de ser positivo. Entonces debe de ser mayor o igual a 0. Pero también, esto de aquí nunca debe de ser 0. La expresión de aquí abajo, entonces, debo de quitar el igual. Y con esto ya estamos considerando las dos situaciones. No debe de ser 0 porque es una función racional y la iba a indefinir. Y tampoco debe de ser negativa. De tal manera que pongo mayor a 0 para que sea positiva. Entonces, despejando aquí es muy fácil. Este más 1 pasa como menos 1. Y rápidamente encuentro la desigualdad que me expresa el dominio. La función t, o la variable t, debe de ser mayor a menos 1. Entonces, ¿cómo pondríamos el dominio? Sería el dominio, en este caso, debe de ser del menos 1 mayor. Entonces, como es intervalo abierto, tengo que poner el menos 1. No lo debo de tocar. Y de ahí me debo de ir hasta el más infinito positivo. Así. De esta manera. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que el dominio va a ser entre menos 1 y entre más infinito. Un valor fuera de este dominio nos hace que la función se indefine. Por ejemplo, el menos 2 se me ocurre. Si yo sustituyo el menos 2 en la función. Menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces, rápidamente se indefine por la restricción de la raíz. Me acaba de entregar una raíz negativa. Tampoco puede ser menos 1. Por eso le pongo intervalo abierto. Me puedo acercar tanto al menos 1, pero jamás tocarlo. En caso de que lo toque, menos 1 más 1, pues también se hace raíz de 0. Me da 0. Entonces, me quedaría lo que valga T sobre 0. Lo cual queda otra vez indefinido. Si te agradó el video, no olvides compartirlo en las redes sociales. Y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Acceda a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen en las pantallas finales. Así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.